una mañana licenda estaba cortando rebanadas de cebolla para el almuerzo cuando un viento que parecía de alta mar se metió en la cocina entonces se asomó por la ventana y sorprendió al ángel en las primeras tentativas del vuelo eran tan torpes que abrió con las uñas un surco de arado en las hortalizas y estuvo a punto de desbaratar el cobertizo con aquellos aletazos indignos que resbalaban en la luz y no encontraban asidero en el aire pero logró ganar altura licenda exhaló un suspiro de descanso por ella y por él cuando lo vio pasar por encima de las últimas casas sustentándose de cualquier modo con un azaroso aleteo de buitres en él siguió viéndolo hasta cuando acabó de cortar la cebolla y siguió viéndolo hasta cuando ya no era posible que lo pudiera ver porque entonces ya no era un estorbo en su vida sino un punto imaginario en el horizonte del mar nada y Gracias por ver el video.